El silencio rompió los sueños y almas sedientes Derrido, viado en los dauchidos de perros nocturnos Que desgarran la matriz inocente y cubando el rey que es lo maldito anhelado Viene, derrido, silencio apuntado, te limpia sus voces, tiras de furia Viene, derrido, silencio rompió los sueños y cruzando el horror Cosechando odio, llenos de escuchar ríos pestilentes Viene, derrido, silencio rompió los sueños y cruzando el ruido Viene, derrido, silencio rompió los sueños y cruzando el rey que es lo maldito anhelado Viene, derrido, silencio rompió los sueños y cruzando el rey que es lo maldito anhelado Viene, derrido, silencio rompió los sueños y cruzando el rey que es lo maldito anhelado Viene, derrido, silencio rompió los sueños y cruzando el rey que es lo maldito anhelado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!